Muy buenos días. En nombre del rector de la Universidad de Lima, doctor Oscar Quezada Maquiavelo, les doy la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Estudios, que se complace en ser sede del Foro Mujeres de Cambio, organizado por el Grupo RPP. Es para nosotros muy grato ser el espacio en el que se discutirán los principales temas orientados a promover la igualdad entre mujeres y hombres. El siglo XXI es el siglo del empoderamiento femenino en todas las áreas, desde los movimientos sociales hasta el mundo laboral, político y científico. Las mujeres estamos haciéndonos oír. La iniciativa global de la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, plantea como objetivo de desarrollo sostenible la igualdad de género y ha visibilizado la necesidad de crear políticas y estrategias para que la mitad de la humanidad, nosotras, tengamos los mismos derechos y oportunidades. Desde la Universidad de Lima, nos unimos al esfuerzo del Estado, la academia y las empresas para reducir la brecha de género, buscando oportunidades para hacer la diferencia y promover un cambio en nuestra sociedad. Nuestra rectora emérita, Ilse Visosky, fue la primera mujer en el Perú en lograr el cargo de rectora de una universidad y es nuestro ejemplo. Dedicó toda su vida a construir y gestionar una universidad porque creía firmemente en el poder de la educación como motor del desarrollo. Por ello, en nuestra institución, el 50% de los decanos y directores universitarios son mujeres y no existe ninguna brecha salarial de género. Sin embargo, en el mundo más allá de nuestras aulas, todavía hay una dicotomía entre lo público y lo privado que atraviesa las características asociadas a lo masculino y lo femenino. En la esfera pública, prevalecen las características de la racionalidad, la independencia y el liderazgo propias de los ámbitos sociales, políticos y económicos de cualquier sociedad. Las empresas, como parte de la sociedad, se encuentran dentro de la esfera pública y en ellas se reproducen estos patrones culturales. Las representaciones socioculturales sobre el género también se replican y se asumen dentro de las empresas, lo que modela expectativas de hombres y mujeres de perfiles laborales y líneas de carrera, dividiéndose en estereotipos de género. Estos estereotipos son fundamentos del llamado techo de cristal que engloba aquellas barreras invisibles que impiden a las mujeres el avance en sus líneas de carrera y alcanzar las más altas esferas corporativas, sin importar su capacidad, sus logros académicos o laborales. Por ello, a nivel mundial, sólo el 25% de cargos gerenciales está ocupado por mujeres. Y esto sucede, a pesar de que hay evidencia del vínculo entre diversidad de género y éxito empresarial. Se traduce esto en una mejora de indicadores financieros, ambientales y sociales. En la esfera política a nivel mundial, las mujeres ocupan únicamente el 22% de cargos ministeriales o parlamentarios y enfrentan duras barreras dentro y fuera de los partidos políticos. Por ello, desde la Universidad de Lima ponemos énfasis en que la educación que impartimos sea igualitaria y permita que en un futuro muy cercano todos participemos en la vida pública y privada en igualdad de condiciones. Muchas gracias.